¡Suscríbete al canal! 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 Que aprendes, bajamos la mirada He perdido entre la confusión, de no saber si sí o si no El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte No he sido tan cobarde por vender tus besos Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Quienes, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia mi Vida, Sofía, sin tu mirada No sé, me quedo quieto, me lanzo así De ti, yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo Lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no No eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo Despierta Despierta Decirte amo, no es nada original, pero el amor nos salvará Hacerme prendida Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar Mira lo que soy, soy lo que me das, si me das amor, yo te daré Enamórate Te, 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 te otra vez Tú eres una necesidad Y solo con un par de besos Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podés cantar? Cuerpo entra en calor Que a mí me pone fuera de conmigo Baby, I like it The way you move on the floor Baby, I like it Estoy enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira Y pegar mi vida de un ay, ay, ay Solo a esto Oh, 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 oh Come on, get ready for the fight So long, get up, move Dame de eso, un poquito, nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo Deja que te coma la boca Deja que te coma la boca Deja que te coma el viento Hoy lucharé como un animal Como un animal Hay calor en la ciudad Hay calor en la bahía Venga, no fui Oh, 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 oh Esto es que hay que no sé qué hacer O más bien deshacer Si hacerlo Baila aquí Baila locura Con sus ojos Con el peso No hay problema Que no arregle el sexo Sexo, ya ves Deje, ja, deje Deje de tu Deje de ese Dilo, lo pa' más Lleva y viene Comeriendo Yo no es lo que haré en el mundo Crazy world The choice Is abudicar a few Either you call me with me No llamar y dame un mensaje Deja Si la cosa se complica Soy yo No me digas adiós No me digas Quita los tacones Corre mucho mal Estoy a mi vida Corre mucho mal Porque tan sola, sola Estas horas, horas Yo no quiero saber de ti Sobrevivirá Sobrevivirá Esta noche vendrá una estrella Hacerme compañía Se hace fría Y se hace eterna Un sus Lágrimas Tú hacen un mal Llenas y pienso en ti Me pongo mala Ya no sé qué decir Por el amor De esa mujer Algo más que la distancia Que el dolor y la no Cuando yo te veo No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Bye, bye Mi picolísima Alma La miro y lloro y lloro Pensando que pudo Y no fue el final Los días que pasan Las luces de Dibujo todo con colores Siento la, 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 la Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras Irme no sería más desgracia De amores Amores que engañan Júgate a trape A nosotros Para el amante Perseguido Si cierro los ojos Me abandona el frío Si me siento solo Pero alcanzártelo es imposible No me dejiste con Porque cuando no te ama Una mujer Te esperaba a la ventana Para verte llegar Tachándole una vez Recuérdame Recuérdame Ahora que Por ser tu mujer Yo le entrego a Dios mi alma Pienso en ti Mi amor A cada instante Me iba a decir Que serás la lluvia Y yo la tempestad Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Vivir contigo Es mi deseo Te muero por besarte Dormirme en tu boca Es presente Que mi corazón Está colgando en tus manos ¿Dónde serás? Bienvenido a este lugar De todo lo que puedo imaginar Sobre cada noche Vendrá una estrella Hacerme compañía Y a la primera persona Que me ayude a sentir otra vez Pienso entregar Alguien te sueña Y tú no sabes Que soy yo Vuelve Que el tiempo pasa Y yo te echo de menos Mi ojo y la verdad Descubro tan ser Moménteme Demuéstame Hazme sentir ¿Qué quieres que yo le haga? Si soy un trapa Un sucio en su vida ¿Dónde estaba? Cuando te llamaba Que vas a estar mejor Cuando me vayas Reina de días Yo te creí Te abrazaría el diablo Sin dudar Y él Abrirá la puerta Y yo te voy a estar mejor Y yo sigo asclado de sus brazos Y sigo a brazos de mi Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Tanto avisarte en la calle Y darte a los ojos Y dime si Sientes lo mismo Para enamorarte de mí Yo seré quien tome en sus manos La luz No quiero más Hacer lo mismo Creyendo que vas a reaccionar Silencio Te llena cada espacio Mi cuerpo Es ella La que me lleva al cielo de la mano La que me... Vas a quedarte Vas a quedarte Y haré de todo por un lado Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito Darte mi vida Venderte mi alma Quedarte a tu lado Siempre una aventura sin final Una noche Hace 24 horas Mi mundo termina Volver a verte otra vez Con los ojitos en... Y a que no me dejas A que te enamore una vez más Antes de caer Y me empiezo a preguntar Ahora que te voy Yo te guardo Te encuentro y donde estés Que te busquen cualquiera Quiero dejarme y no puedo gritarme Con mi niña ¿Qué va a ser de ti? Mis sueños Dime dónde ha sido Donde esperas en sí Y la tira Y la tira Y con la coro de tus Minus hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas Desesperada El amor coloca Y transforma Volvería, volvería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra Acálmate Que no note que has llorado Si preguntan por mí No les digan Déjame Devolverte las rosas Que son veranos Vengas a varearme Diciendo ser mi amigo Cuando Si tú te vas En mi vida Esta herida No se va Talking about love Let's talk about dreams No me pasan una noche Deja que me quede aquí Respirar Si vivo en tu mundo paralelo Por ti Volví por ti Pero no Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Cada noche vendrá un estrés Y hacerme compañía Culpa mía Solo estaba jugando Reyes anteriores Va a bailar Tu y yo mujer Para aprender Pásarla bien Tiempo pa' olvidar Copa pa' Bebé Toma tus besos Te los regreso En un trazo me llamo Ana Nunca nos vimos La otra noche Te esperé bajo la lluvia Dos horas Siempre quiero pensar Que estoy Loco Toca, toca La hacemos otra vez Yo me vuelvo loca Quema, quema De esas yemas Toca Apale, apale Apale, apale Apale, apale Apale, apale Apale, apale Apale No, ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Veme Habla con la verdad Sencilles A veces somos A veces no Un día, sueño Otra Amiga mía Es el encuentro infinito Creo ver la lluvia caer Mi ventana te veo Pero no No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Tus ojos verdes Es de realidad Que me robaron hasta el alma Negra, repata negra Nosotros somos De pata negra Repata negra Repata negra Repata negra No te coisas no CC por Antarctica Films Argentina